Buenas noches, nos encontramos en estos momentos con el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, para hablar con él sobre la importante noticia, el acuerdo que se ha conocido sobre la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad. Procurador, bienvenido a la Noticias y la primera pregunta que quiero hacerle es, usted ayer envió un comunicado de 13 puntos tanto al negociador Humberto de la Calle como a Iván Márquez. ¿Usted cree que esta comisión cumple los requisitos que usted pidió en este comunicado? En la carta que vi esta mañana, se hablaban de varios límites, de varios mínimos que no se podrían desconocer. El primero de ellos es que la verdad no puede ser objeto de negociación. La verdad es un derecho que tienen las víctimas, que tiene la sociedad, que tiene el concierto internacional. Es necesario que esta verdad responda a los hechos que fueron el origen de la victimización. No puede ser la ocasión para manipular, para instrumentalizar la historia. Igualmente, ello no puede desplazar al Congreso. De acuerdo al marco jurídico para la paz, quien le corresponde regularla, desarrollarle, darle todos los alcances es al Congreso de la República. Otra parte importante, Procurador, a finalizar el comunicado de esta Comisión de la Verdad, el jefe negociador Iván Márquez envió como una respuesta, un mensaje a quienes piden cárcel para los jefes máximos de la FARC. Dijo que no se podía pedir eso por el derecho a la rebeldía y que adicional a esto, los jefes del Estado, quienes también han cometido múltiples violaciones de derechos humanos, también entonces deberían ir a la cárcel. ¿Qué mensaje enviarle Iván Márquez? Mire, varias cosas. Si se quiere una paz que sea sostenible, debe ser respetando los estándares internacionales, debe ser respetando las penas privativas de la libertad efectiva. No es capricho de nadie. La justicia no es un obstáculo para la paz. Todo lo contrario. La paz es fruto de la justicia. Eso es un mínimo y es un mínimo que no solamente el gobierno nacional, el Estado colombiano, sino los compromisos que internacionalmente Colombia tiene y los derechos de las víctimas así lo exigen. No puede haber una justicia frente a los máximos responsables de los crímenes de guerra, de delitos de la deshumanidad y de genocidios que no comporte penas mínimas, sí, pero pena necesariamente, penas privativas de la libertad. Si no, no tendremos paz sostenible. Si no, eso carecerá de la legitimidad. Procurador, muchas gracias por acompañarnos aquí en Coble Noticias. Entonces, es el pronunciamiento del procurador Alejandro Ordóñez sobre la comisión del esclarecimiento de la verdad que es anunciada hoy por los jefes negociadores de los diálogos de paz que se desarrollan en La Habana, Cuba. En la información que tenemos hasta el momento, Leonardo Magón, Cable Noticias, está en la hora.